Esta noticia es presentada por Cooperativa Naranjito. Nos encontramos con Nicolás Sotelo, presidente de la Comisión de Seguridad de San Juan del Paraná. Nos va a hablar con relación a la patrulla policial. Ustedes saben ahí, la podrán ver en pleno trabajo de reparación. Están los funcionarios municipales, están en el taller municipal en este momento. ¿Cómo está? Sí, buenos días para vos y para tu audiencia. Sí, efectivamente, la patrulla, nuestra Policía Nacional, está en plena reparación. Es una patrulla bastante, un poquito ya desfasada, un poco vieja, como se dice, ¿verdad? Y sufre de constante avería, ¿verdad? Y estamos tratando con la municipalidad local de dar una solución definitiva a nuestro problema de la patrullera. Sinceramente, en primera instancia se arregló los frenos y demás cosas. Hace 15, 22 días, ¿verdad? Salió del taller municipal. Y en ese sentido, también los deportistas, la Asociación de Fútbol, también colaboró en eso para comprar los respuestos con la municipalidad. Ahora, bien, ¿verdad? Tiene problema total de sus ruedas, completo, ¿verdad? Y entonces se tuvo que bajar. Y el costo es bastante elevado, la reparación. ¿Cuántos millones? Y aproximadamente como 5 o 6 millones de guaraníes, ¿verdad? Y se va a reparar totalmente lo que es la dirección y demás cosas. Y por eso lleva su tiempo. Hace creo que 8 días entró en taller y creo que para este fin de semana ya vamos a tener nuevita la patrullera. Al menos en tema de dirección. ¿Eso costó quién absorbe? En este caso, la municipalidad. La municipalidad está dando su constante apoyo, ¿verdad? A la Policía Nacional sabemos que ellos tienen presupuesto, ¿verdad? Pero si vamos a esperar esos presupuestos, nunca llega, ¿verdad? Y nosotros necesitamos contar con una patrullera porque nuestra población es de más de 10.000 habitantes y hay casos y casos que tiene que atender. Y es por eso que muchas veces le pedimos también un poco de paciencia a la comunidad en general que se está haciendo, se está trabajando. Solamente es que muchas veces lleva su tiempo también la reparación. Y tenemos que agradecer a la municipalidad local que constantemente está colaborando, ¿verdad? En ese sentido puedo dar fe. ¿Ustedes no están haciendo así campaña, reunión de recursos o algo así con los vecinos? ¿A ese punto no se llegó porque la municipalidad respondió? Efectivamente, no todavía. Sabemos que tenemos muchos empresarios instalados dentro del municipio, pero tenemos otro proyecto que queremos nosotros también pedir su colaboración a los empresarios. Entonces, para otro déjalo. Ahora bien, la patrulla en este momento, ¿los agentes responden con su vehículo? Porque es la única patrulla que se tiene, ¿verdad? Es la única patrulla. Hay una motocicleta que se mandó a reparar también, que creo que ya para la próxima semana también vamos a tener. Vamos a tener entonces una camioneta y una motocicleta, ¿verdad? Dentro de la Policía Nacional. Acá. Acá. Es una jurisdicción muy extensa, muy grande. Aquí no es fácil, bueno, mantener todo lo que es el patrullaje preventivo. Seguramente van a recibir apoyo de otras comisarías mientras que esto se soluciona. Yo tengo entendido que ellos están recibiendo constantemente apoyo de otras comisarías como San Luis y Santo Domingo, ¿verdad? En todo lo que... la patrulla preventiva, ¿verdad? Usted sabe que San Juan del Paraná es un municipio que tiene costa al río, ¿verdad? Y un montón de situaciones que usted ya entiende, ¿verdad? Que se da acá en el municipio que la policía necesita de su patrullera. En ese sentido, más allá de la violencia que puede existir también intrafamiliar, ¿verdad? Que es constante. Entendemos que nuestra preocupación siempre es cuando la patrullera nos andará lo máximo posible a hacer de que lo antes posible también tenga su patrullera. En este sentido, hace ocho días se tuvo que bajar todas las ruedas. Así es que usted puede inclusive corroborar en la municipalidad... Sí, la gente está viendo. Sí, de que se está reparando y creo que para mañana, sábado más tarde, ya vamos a tener una patrullera. Excelente. Muchas gracias, presidente, por este informe. Un poco para que la gente sepa también, porque a veces, bueno, hay quejas, a veces nos damos ese apoyo también a nuestra comisaría cuando pasa algo. Pero sí, la gente se queja y se plaguea, ¿verdad? En ese sentido, el informe oficial que aquí nos cuenta el presidente de la Comisión de Apoyo y Seguridad es que hace ocho días la patrulla ingresó al taller municipal para ser reparada. Una reparación costosa de unos seis millones. Están ahí trabajando y, bueno, para este fin de semana prevén la entrega, ¿verdad?, para la operatividad justamente. Mientras tanto, también el jefe de comisaría está trabajando con apoyo de otras comisarías aledañas para que ninguna persona que tenga una emergencia, una alerta vía 911 que se da, se quede sin respuesta. Un poco el informe completo para la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias.